hoy en esta ocasión lo que voy a hacer son unas costillas de puerco en barbecue pero aquí en el horno voy a ver la diferencia a ver cómo quedan le voy a poner dos chiles anchos unos chiles de estos de árbol son seis chiles y también un pedazo de cebolla esto lo voy a licuar y ahorita lo pongo en la licuadora como poner los chiles la cebolla y los chiles de árbol ya tiene media taza de agua en la licuadora y ahorita lo que voy a hacer es licuar todo esto aquí tengo la costilla ahorita lo que voy a hacer es ponerle sal así también le voy a poner pimienta ahorita lo que voy a hacer es freír las costillas freírlas poquitos para después ponerlas en el horno porque están bien grandes y ahora tengo tantito y las voy a estar volteando para continuar haciendo lo demás aquí en esta olla también voy a poner una barrita de mantequilla aquí está la mantequilla ya lista me voy a poner la salsa que dice de los chiles también le voy a poner una taza de azúcar morena esto para hacer el barbecue también le voy a poner unas una cucharada de de vinagre y ahorita lo que hacemos es moverlo para poder que se haga como caramelo y después se lo ponemos a todas las costillas este tiene que ser el barbecue yo lo tuve que hacer es mejor hacerlo en casa también le voy a poner unos ajos picados miren nomás lo voy a picar tantito y para que agarre sabor y lo voy a poner un pedacito de jengibre jengibre le da mucho sabor a la comida esto se lo vamos a poner todo a las costillas aquí luego ponerle jengibre y los ajos sal se lo voy a poner así también le voy a poner un poquito de este es tequila mira de este van a salir bien borrachas le voy a poner también poquito chile de este chile quebrado un poquito nomás así y un poquito de poquito de salsa de soya este es muy poquito miren aquí tengo la salsa que hice la que preparé esta se la vamos a poner todo aquí a las costillas y ahorita las ponemos en el horno el horno va a estar a 350 por una hora ahora lo que voy a hacer es poner aquí en el horno ya está bien caliente y como le dije por una hora miren las costillas de puerco ya estuvieron bien como se mira están bien cocidas ahorita voy a sacar una para poderla cortar miren como quedó y tiene un olor muy bueno y están buenísimas miren bien cocidas de adentro lo dejé por una hora no más y están bien blanditas ahorita lo que voy a hacer es ponerlas aquí para poderla servir el vino que le puse también les da le da muchos sabores y se pone muy se cocen bien pronto miren todas están blanditas bueno hasta aquí el vídeo les espero les haya gustado y prueben a hacer esta receta que les va a quedar muy buena y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye